Malas, evidentemente, malas, porque hoy era una final para nosotros, para mí, y mal, la verdad. No puedo decir otra palabra. ¿Dónde crees que has dado la clave de... Bueno, creo que el poderío físico del Logroño nos ha superado en todo. Se han reforzado muy bien en este mercado y creo que con este equipo no van a bajar, porque el potencial que tienen y luego ves los cambios también, lo que entra. Es muy difícil que este equipo, tal y como lo veo yo hoy, como está jugando y con Bárbara, bajen de categoría. Nosotros no hemos estado muy bien, somos un equipo que marca muy pocos goles y si sabes que el Logroño mínimo te va a marcar uno por la dinámica en la que está, pues tú tienes que hacer dos mínimo para ganar y a día de hoy no estamos a ese nivel de generar tanto peligro como nos ha hecho el Logroño. ¿No sabéis de romper esa mala gacha? No, y mira que lo intentamos, pero solo falta ver cómo finaliza un equipo y cómo finaliza el otro. Nos falta aún mucha madurez, tenemos gente muy joven y estamos pecando de esa inexperiencia que nos hace falta en momentos puntuales como podía ser hoy en este campo, cómo estaba el clima, cómo estaba el campo, el rival, las circunstancias que era el partido. Pues bueno, ya sabíamos que era un pro o una contra tener jugadoras tan jóvenes que el día de mañana serán muy importantes, pero que, bueno, nos falta mucha guerra aún. ¿Tú vas a seguir remando, no? No hay otra. Claro, queda otra. Queda mucha liga, veníamos de buenas sensaciones aún ni perdiendo contra el Betis, pero lo de ellos sí que es un golpe duro, pero bueno, ahora hay que pensar en Málaga, no queda otra y seguir hacia adelante. ¿Un empate hubiese sido una buena cosecha para vosotros hoy aquí? No, yo venía con las ganas de sumar los tres puntos, sí que después de ver los resultados que han habido, cómo se ha puesto el partido en la acción del córner, pues bueno, pero en ningún momento hemos venido a buscar el empate, ni mucho menos, nunca es ese es el mensaje al equipo. El campo estaba pesado, parecía que físicamente igual a la defensa la segunda parte le iba a costar y tu equipo debería haber aprovechado con su pasión, ese segundo gol los ha matado. Sí, hemos empezado bien, creo los primeros 5-10 minutos hemos empezado bien, pero a raíz del gol de córner ya no se ha matado. El equipo se ha hundido, me da rabia eso porque sabemos que marcamos muy pocos goles y parece que el equipo a la que encaja un gol ya lo ve imposible y eso es lo que no puede ser, lo que me ha dado un poco de rabia, porque después del gol el Logroño ha tenido 10 minutos bastante fuertes y podía haber sentenciado el partido mucho más antes que cuando llegó al segundo gol. ¿Has visto mucha diferencia, te lo he dicho al que os enfrentaste siempre en cuenta? Sí, creo que también al final Bárbara da un plus a sus compañeras porque sabe que es una jugadora que te la va a liar y que te va a marcar mínimo un gol por partido y eso creo que la confianza que transmite el equipo tener una jugadora así se nota muchísimo. Sería no parecido, pero Priscila en el Betis igual nos sentencia ya el partido con dos acciones puntuales y si tú sabes que tienes una delantera así en tu equipo defiende bien, dale 50.000 balones que te va a marcar un aseguro y eso se nota en el campo. Suerte. Muchísimas gracias, igualmente.